¿Qué es el concepto de cadena de valor? Es decir, que el proceso de la generación de un bien o la prestación de un servicio se optimice al máximo. En este sentido, la cadena de valor es un concepto que hemos apropiado en Colombia a partir del 2012. Ustedes recordarán la metodología general ajustada para regalías de esa época, donde el enfoque de la construcción del presupuesto y de la definición de los productos estaba en función de cadena de valor. La cadena de valor para el sector público implica poder identificar muy bien cuál es el objetivo general del proyecto, a dónde pretendo llegar con mi proyecto, qué objetivos específicos son los esenciales para poder contribuir a la generación de ese objetivo general, qué bienes y servicios, es decir, qué producto requiero yo para cumplir los objetivos específicos. Aquí es importante empezar a hacer validaciones, es decir, poder identificar que esos productos son lo suficientemente adecuados para poder cumplir con los objetivos específicos, que esos objetivos específicos son esenciales para poder cumplir con el objetivo general, es decir, que no se me está quedando un objetivo específico por fuera o un producto por fuera. Teniendo la definición de los productos debemos definir cuáles son las actividades que requerimos para poder generar como tal los productos. Posteriormente poder definir qué insumos debo sacrificar como sociedad para poder desarrollar esas actividades. Este es un ejercicio de cadena de valor. Lo interesante de este ejercicio es empezar a trabajar en el país con una metodología que permita tener mucha claridad frente al alcance de los proyectos y lo esencial para el proyecto, es decir, no empezar a generar ajustes a proyectos con elementos o actividades que no van articuladas al proyecto. Es en esencial, digamos, lo que buscamos con la cadena de valor. Otro elemento importante de la cadena de valor es su aporte al proceso de ejecución. Y no debemos olvidar que el proceso de formulación de proyectos implica una etapa de diseño como tal, de formulación y estructuración de la inversión, pero implica que en esa etapa yo pueda prever cómo va a ser el comportamiento del proyecto en su ejecución y posteriormente en su operación. En este sentido, la cadena de valor me permite delimitar muy bien cuáles son los productos, las características, las cantidades que voy a generar con el proyecto para poder controlar este proceso durante la fase de ejecución. Es importante tener en cuenta que en la fase de ejecución de los proyectos, normalmente en Colombia es un proceso tercerizado, es decir, van a existir unos contratistas que se van a encargar de proveernos estos bienes y servicios. En este sentido, para la administración pública es esencial poder tener bastante claridad frente al alcance del proyecto y mejorar su proceso de control, seguimiento y ejecución.